Cuba Información Joao Paulo Rodríguez Chávez es miembro de la Coordinación Nacional del MST del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Aprovechamos su visita al País Vasco, donde ha recibido el premio Guernica por la Paz y Reconciliación Nacional. Bienvenido, Joao Paulo. Ustedes están denunciando en las últimas semanas que se ha recrudecido en Brasil la persecución, incluso el asesinato de líderes y también de militantes del Movimiento Sin Tierra. ¿Cómo se puede explicar esta situación a la opinión pública internacional con un gobierno del Partido de los Trabajadores? Muy bien. Para nosotros es una situación bastante complicada, porque estamos a completar 17 años del masacre del Dorado de Carajazo, donde hasta ahora ninguna persona fue presa. Hace cinco años tuvimos un gran masacre también llamado de Filisburgo, donde cinco militantes del MST también fueron asesinados. Y ahora, en los últimos dos años, tenemos una gran investida por parte de latifundiarios, de los grandes fazenderos que tienen a asesinar a los militantes del MST. En los últimos dos años fue como 20 compañeros asesinados, parte del movimiento sindical rural, otra parte del movimiento social y del MST. Por lo tanto, para nosotros es una situación bastante compleja, porque sabemos del compromiso del gobierno de Lula con la cuestión de la justicia social. No entanto, creemos que el factor principal de estas muertes es la ausencia de un programa de reforma agraria. El gobierno de Lula y el gobierno de Dilma han tenido una postura muy tímida contra el latifundio, contra las grandes empresas transnacionales. Y nosotros estamos denunciando tanto en Brasil, a las autoridades brasileñas, como también a nivel internacional, para primero cobrar del gobierno de Dilma y del PT que se hace un gran programa de reforma agraria, y segundo, que pueda procurar y prender a estos mandantes de los asesinos y asesinos de Sintiara. Yo, Paulo, eres también miembro de la Coordinación Nacional de Vía Campesina Brasil, que es esta red internacional de movimientos campesinos internacional, donde el MST tiene una presencia muy importante. En esta Vía Campesina hay organizaciones también, por ejemplo, de Cuba, y hay una vinculación estrecha. Hay que recordar, por ejemplo, que hay estudiantes incluso del MST en Cuba. ¿Cómo son las relaciones con las organizaciones cubanas? Perfectamente. La Vía Campesina hoy está en 70 países, con una gran articulación. Ahora, en el próximo junio, nosotros vamos a hacer la sexta conferencia internacional. Y para nosotros es mucha alegría, como nosotros del MST, hacer parte de la Vía Campesina Internacional, y también las organizaciones de Cuba, en especial a ANAP, la Asociación de Pequenos Agricultores, que también hace parte. Nosotros tenemos una parcería muy antigua con ANAP y con el pueblo cubano, en especial en la organización de nuestras cooperativas, que es un proceso muy rico, un aprendizaje que nosotros tuvimos con las cooperativas centrales, con las cooperativas de producción agropecuaria, en especial con la experiencia que tuvimos con Cuba, con la agroecología, que Cuba nos enseñó mucho, ha hecho muchos intercambios, la producción de semillas y así por diante. Neste último periodo, nosotros estamos en la parcería con Cuba con la formación de médicos. Este año nosotros vamos a llegar a 100 personas, a 100 militantes del MST que formaron en la Escuela Latinoamericana de Cuba. También estamos con un gran grupo de jóvenes formados en la agronomía, con un proceso muy rico con la presencia de la agroecología, ahora estamos con una parcería en Cuba para la construcción de la experiencia de la agricultura urbana, en fin, un proceso de parcería muy fuerte que fortalece las parcerías entre la MST y Cuba y también fortalece la Vía Campesina Internacional. El movimiento Sin Tierra, ¿cómo participa de esta gran articulación que es el ALBA, que es la alternativa bolivariana de los pueblos de nuestra América, donde también hay un conjunto de movimientos sociales que están tratando de formar una gran articulación continental? Mira, compas, nosotros hemos hecho un esfuerzo de se articular con los campesinos a través de la Vía Campesina y la CLOC, la Coordenação de Campesinos de América Latina. No entanto, hay un conjunto de organizaciones que actúan en sindicatos, en movimientos sociales urbanos, que nos articulamos en la ALBA, que es una experiencia muy importante, convocada en especial por el presidente Chávez y por la Venezuela, que tiene como principal objetivo la unidad entre los gobiernos progresistas y los movimientos sociales organizados. La experiencia de la ALBA tiene que construir varias escuelas de formación de agrónomos, la escuela de formación de médicos, también la experiencia con la Telesur en el área de comunicación, con el Banco del Sur para financiar el desarrollo de pequeñas cooperativas, la agricultura familiar, la experiencia de alfabetización que el programa cubano sí indio posse. Entonces, hay un conjunto de medidas gubernamentales que solo es posible gracias a la cooperación y a la unidad con los proyectos que tienen dentro de la ALBA. El MST cumple 30 años, en este año 2013, y agrupa, si este dato no es erróneo, 2 millones y medio de personas, o sea, de campesinos y campesinas. ¿Cómo se puede explicar este éxito de organización y qué desafíos tiene el MST para los próximos años? Yo creo que la cuestión más importante a lo largo de 30 años fue la causa que el MST tiene defendido y procurado ser fiel, que es la reforma agraria, la democratización de la tierra. El Brasil tiene un país más desigual del mundo, tenemos la mayor concentración de la tierra, solo perdemos para el Paraguay. 46% de la tierra brasileña está en la mano de 1% de la población y ese 1% hay una gran cantidad de empresas transnacionales, de grandes latifundiarios que tienen gran cantidad de tierra. Yo creo que lo explica estos grandes números de la organización del campesino en Brasil es justamente la necesidad de la democracia de la tierra. Y el MST tiene hecho la lucha para perseguir este objetivo y organizando los pobres del campo. Nosotros tenemos más de 150 mil familias organizadas, o sea, casi 100 que están viviendo en la proximidad de las carreteras, con mucha dificultad, pero muy animados con la posibilidad de la conquista. En este próximo periodo tenemos varios desafíos. No entanto, continúa presente para nosotros el desafío de la lucha por la tierra, esta es nuestra centralidad, la democracia de la tierra en Brasil. También queremos debater con la sociedad en Brasil, pero a nivel internacional, la necesidad de hacer un gran movimiento en defensa de la soberanía alimentaria como un tema importantísimo de desarrollo que pueda resolver el problema de la hambre en todo el mundo, pero también en Brasil. También estamos haciendo un gran debate con nuestra base sobre la importancia del cambio en el modelo agrícola, en especial por estar en un proceso de mudanza de la matriz tecnológica que llamamos de una nueva perspectiva de la agricultura, que es la combinación de la producción de alimentos saludables, sin agrotóxicos, y preservando el medio ambiente. También es un proceso muy rico que exige tecnología, que exige conocimiento técnico y científico. Y por fin, nosotros nosotras achamos como un tema importante elevar el nivel cultural y de conocimiento y la escolaridad de nuestra base. Y para nosotros, la mejor experiencia es Cuba. Nosotros achamos que la democracia es la tierra, como la reforma agrária, el conocimiento. No es posible libertar un pueblo, como diría José Martí, sin que haya conocimiento, cultura, en sus más diferentes áreas y dimensiones. Por tanto, son desafíos que nosotros vamos seguir luchando y el próximo año también vamos organizar nuestro sexto Congreso. Y posiblemente serán temas que debemos aprofundar junto con nuestra militancia y con nuestra base. Volvemos un poco a la arena internacional. El MST se ha solidarizado en numerosas ocasiones con la revolución bolivariana de Venezuela, que en las últimas semanas ha recibido una gran embestida violenta por parte de la derecha venezolana y por parte de fuerzas internacionales ligadas a Estados Unidos y a los grandes poderes internacionales. ¿Qué se juega en Venezuela para el movimiento campesino, no solamente venezolano, sino incluso internacional? Venezuela es la gran experiencia de estos últimos 10 años, de la lucha, de organización política. Y nosotros del MST tenemos una parcería muy fuerte con el gobierno de la Venezuela. Los últimos 10 años hemos hecho un intercambio de formación con militantes, con campesinos. Tenemos una brigada de 40 personas que vive en Venezuela, contribuyendo a la organización de la agroindustria, los asentamientos, la producción de semillas. Y también hay un grupo grande de dirigentes de Venezuela que tiene participado en Brasil en el proceso de formación política, a través de nuestra escuela, Flores San Fernández, pero también acompañando las experiencias organizativas. Nosotros estamos estreitando una parcería muy fuerte con Venezuela, en especial en la formación de escuelas de agroecología por toda Venezuela y por Brasil. También estamos haciendo una parcería de producción de suco, de sumo de uva, con financiamiento de bandas de la Venezuela. Temos también una parcería bastante importante en la área de comunicación, en la área de oficina, de construcción de un espacio alternativo de comunicación. Para nosotros, Venezuela es un parcería estratégica en función de las necesidades del pueblo, pero, encima de todo, en función de un proyecto del socialismo. Me hablabas, a la hora de preparar un poco la entrevista, del proceso de extranjerización de la propiedad de la tierra en Brasil. Explícanos un poco qué está ocurriendo. El capitalista de todo el mundo está migrando para los países en desarrollo que están en BRIC. Y Brasil es hoy un paraíso para los grandes capitalistas para investir y fugir de la crisis en sus países. Y el gran investimiento está en la agricultura. Hoy el Brasil es uno de los mayores productores de soya, de maíz, de etanol, a través de la cana de azúcar. Y las grandes corporaciones que están en la área de alimentación, como las empresas y bancos, están investiendo ahora en construcción de complejos agroindustriales que combinan las grandes empresas de alimentos, de supermercados y comercio, pero también compran las tierras en Brasil. Esto ha creado un problema muy grande para el campesino, porque hay bancos, hay investidores como Bill Gates, como George Soros, que están haciendo investimiento a través del fondo de pensión para comprar gran cantidad de tierra, en especial en las regiones más productivas, pero también en la Amazonía, en regiones donde hay un solo muy fuerte, porque además de la parte de la producción agrícola, también hay un interés en el subsolo brasileño por los minerales. Entonces, es una situación bastante compleja, que antes los campesinos brasileños hacían una lucha contra el latifundiario. Hoy la lucha es contra Bill Gates y contra George Soros. Entonces, la calidad del enfrentamiento altero. Y eso para nosotros es un problema nuevo que no solo el MST tiene que enfrentar, pero también todas las fuerzas progresistas brasileñas y el gobierno necesitan acompañar muy de perto esta situación de la extranjerización de nuestro territorio. Gracias. Gracias.